Marita, de ti estoy enamorado Marita, mira como estoy sufriendo Marita, que de noche yo me acuesto Marita, pensamos que yo no duermo Marita, yo no sé lo que me pasa Marita, la vida que te estoy queriendo Marita, que de noche yo me acuesto Marita, pensamos que yo no Marita, pensamos que yo no duermo Marita, me siento orgulloso Marita, pensamos que yo no duermo Marita, no me va a matar Marita, pensamos que yo no duermo 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 Ay, oye, marita, no te vas a llorar Ay, oye, marita, no te vas a llorar Me esperas a vivir y no te vas sola Me esperas a vivir y no te vas sola Ay, oye, marita, no te vas sola Me esperas a vivir La buena que pica Ay, oye, marita Ay, oye, marita, no te vas sola Oblazeo Ay, oye, marita Ay, oye, marita Ay, oye, marita